Bueno, como siempre agradeceros que asistáis a una convocatoria del Ayuntamiento. Sé que era una mañana complicada además para todos y que por lo tanto reiterar mi agradecimiento. Bueno, venimos a presentaros la 19ª edición del Trofeo de Baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad que se celebrará este viernes 30 a las 8 en el pabellón multiusos contra uno de los equipos más potentes de la LED Plata como es el Damex UD Algeciras. El Trofeo Patrimonio de la Humanidad ya se ha convertido en tradición y en una referencia en estas fechas. Da el pistoletazo de salida previo a la temporada oficial y por eso también cada año tiene esta importancia. Desde luego el Cáceres Patrimonio de la Humanidad para nuestra ciudad sigue siendo el club referente deportivo. Es uno de los clubes más potentes y además en la historia del baloncesto de nuestra ciudad, aunque hayan pasado diferentes clubes, desde luego el baloncesto ha sido uno de los deportes más laureados y por eso queremos seguir referenciando a nuestra ciudad como ciudad del baloncesto, como ciudad del deporte y también decir que para el Ayuntamiento de Cáceres, el Cáceres Patrimonio es uno de los clubes de los que nos sentimos más orgullosos de que pasen el nombre de Cáceres por toda la geografía española. Empezamos, empieza una temporada ilusionante, espero que tan ilusionante como la ilusión que generaron la temperatura, la temporada pasada en toda la ciudad, todavía estamos con esos posos de la eliminatoria en Lleida que nos dejó a las puertas de la Final Four por el ascenso, vimos de nuevo como la ciudad vibraba con el baloncesto en esos días, como ese quinto partido allí en Lleida volvió a hacer que las radios volvieran a sonar, que se reunieran muchísimos aficionados en torno a grandes pantallas, que los móviles siguieran el minuto a minuto de ese resultado, esa es una novedad que hemos metido sobre otras temporadas, pero volvimos a poder paladear esa sensación y ese sentimiento que hay en nuestra ciudad por este club, por lo tanto vamos a intentar seguir apoyándolo, seguir apoyando al baloncesto de nuestra ciudad que creemos que es uno de los deportes más referenciados. Sé que la directiva está haciendo un esfuerzo muy grande por la renovación de la plantilla, por presentarnos un proyecto muy ilusionante, se han hecho grandes fichajes, me consta que sigue rastreando el mercado para intentar traer lo mejor para afrontar esta temporada con un equipo lo más competitivo posible que vuelva a traernos esa ilusión. Yo nunca voy a dejar de agradecer a empresarios cacereños como los que hay detrás de este gran proyecto, que apuesten por este club y que apuesten por empujar esta gran institución para nosotros. Nosotros no siempre conseguimos que empresarios de la ciudad se sumen a proyectos deportivos con la fuerza que se hace en Cáceres y siempre yo creo que hay que ponerlo de referencia y agradecerlo. Saben además que cuentan con el apoyo del alcalde en este proyecto y que van a contar con el proyecto de la Concejalía de Deportes, con el apoyo de la Concejalía de Deportes en todo lo que podemos echar una mano. Entonces yo os dejo con Pepe y permitirme que no diga el nombre oficial, pero es que Pepe para nosotros es un amigo en la casa y después estaré a las preguntas si queréis cualquiera. Bueno, muchas gracias Andrés. Evidentemente, para nosotros, como decía Andrés, es importantísimo el apoyo institucional. El Ayuntamiento nos lo viene dando desde que entró Luis y su cooperación al Gobierno de la ciudad y estamos muy contentos con su apoyo. Evidentemente, siempre queremos más, ¿no? Porque en el deporte, más como hasta ahora la Liga Lejoro, que se ha hecho una liga muy potente, muy dura, bueno, pues siempre se necesita algo más. Ya esperamos con lo que tenemos, nos conformamos de momento y vamos a trabajar para hacer, como dice Andrés, un equipo competitivo. Como todos los años tenemos que hacer un equipo nuevo, bueno, pero siempre al final estamos donde tenemos que estar. Bueno, hoy estamos aquí en la presentación del último partido de pretemporada, el ya tradicional Profeo Batemonio de la Humanidad, veintiuna edición ya, entre todas las que se han hecho con los demás clubes y el nuestro. Y bueno, como dice Andrés, es un clásico en la ciudad ya, que todo el mundo al final lo espera, ya el último partido en el que se pueden ver bastantes cosas del avance de la preparación del equipo. Y nada, desde mi parte pedir el apoyo a la ciudad, que creo que van a ver este año un buen equipo, un equipo muy peleón, muy guerrillero. Deciros que el partido es el viernes día 30 a las 8 de la tarde, que los abonados y los infantiles de este año serán gratis, y luego se pondrá una entrada general de 5 euros. Por mi parte nada más, pedir eso, el apoyo de todos, porque el esfuerzo, como he dicho antes también Andrés, de los empresarios, de la directiva y de las propias instituciones, como el Ayuntamiento de la Cabeza, bueno, pues creo que merecen el apoyo de toda la ciudad para un proyecto en el que, como vimos el año pasado, estamos dando todo para que Cáceres Suene esté a nivel más alto en el baloncesto español. Por mi parte nada más, si queréis hacerle algunas preguntas, tanto a Andrés como a mí, estamos a vuestra disposición. Para mí. Me lo temía. Esperemos. Estamos luchando, sabéis que el puesto de 5 es un puesto caro, suelen ser los jugadores más caros de la plantilla, y bueno, sabéis que nuestros recursos son los que son, y entonces, bueno, pues estamos peleando por entrar a un jugador que tenga la garantía suficiente y podamos llegar al nivel económico que nos piden. Esperamos que en esta semana, o si no como mucho la otra, seguramente estará allá, probablemente. Bien, en verano estuvo un pequeño parón, pero ahora, como ya os dije en otra ocasión, en septiembre es un mes que se suele incorporar a muchísima gente, siempre, como estamos acostumbrados a buscar a Cáceres muchas veces, a ir a última hora a los sitios, bueno, pues aquí también nos pasa, y entonces yo creo que ahora está dando un buen tirón y esperemos dar un buen salto. ¿Hasta como la avena pasada más o menos se ha superado? Se va superando ya, se va superando ya. Vamos, ya estamos por cima del año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!